Al que quiera tomar conmigo, yo le convido Al que quiera rachar conmigo, yo le convido Pero primero la mano así, así, así como yo le digo Pero primero la mano así, así, así como yo le digo Pibes y pibas, palmas arriba, palmas arriba Chupa Ramírez Mari, vienes conmigo, así te amigo, te invito a un pido Mari, vienes conmigo, así te amigo, pracha conmigo Si la pisa alguien se quiere rematar, la tengo en el bolsillo y no me la puede quitar Y si el gato se quiere rematar, la tengo en el bolsillo y no me la puede quitar Todos los cúpidos con la mano bien arriba, todos los cúpidos levantando la mano Todos los cúpidos con la mano bien arriba, el gato está contigo Y al que quiera tomar conmigo, yo le convido Al que quiera rachar conmigo, yo le convido Pero primero la mano así, así, así como yo te digo Pero primero la mano así, así, así como yo te digo ¡Baila el foco! ¡Allá! ¡Bonumental! ¡Gitarro! Pibes y pibas, palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo Si sos casado, tómate el palo ¡Rampa! ¡Eso es mi papá! ¡Ah, papá! ¡Ay, qué lindo es ser soltero! ¡Cómo me gusta vivir todo el día al dedo! No trabajo y no estudio porque no quiero ¡Ay, qué lindo es ser soltero! En el baile las pibas me dicen que soy feo ¡Fío! No me importa porque ser lindo no quiero ¡Sí, fío! Vení tú, no vení que te meneo Bueno Yo te redoi porque estoy soltero Yo te redoi porque estoy soltero Si sos soltero, vení movilas y estás casada No pasa nada Tu novio no está Ponete reservada Ese gileta durmiendo Ven y me ñala Porque esta noche Te hago separar La noche está pa' un fili Pa' ir a los revenis Una buena cura Pero que mate la marca Luchando la gente Y te bailo los pibes Y un par de mujeres Pa' ir a la gente Y esto está re bien DJ muy bien Pero haga mi palo Para que esto no te cargas Poneme dos más grandes Que me sube el voltaje Poneme elé Y pega, pega tan salvaje La noche está pa' un fili Pa' ir a los sisi Una buena gata La música y el DJ Poneme el supermercado También una de rookie Poneme una de juda También una de divi La noche está quemosa Haga palma Haga palma Todos los hinchas de boca Si está hay una revancha Para los pibes Haga palma Todos los hinchas de River Pibes y pibas Chantas Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Para quien comiera soy yo Con el chitano Para quien comiera soy yo Con el chitano Para quien comiera soy yo Con el chitano Con el chitano Porque con el chitano Porque con el chitano Con el chitano Con el chitano Con el chitano La noche está pa' un fili Pa' ir a los sisi Una buena gata Pero que maté la marcha Escuchándonos un vieja Y que bailen los pibes Y un padre de mujeres Pa' olvidarme Que estoy triste ¿Qué es lo que me da? Si te vas a cantar Y dale, dale, dale Dale, dale, dale Y dale, dale, dale Dale, dale, dale Y suenan los turros, pa' los que me fuman churros Y también, el DJ papá Y esto es, cubia pa' bailar Se va para el baile con su minifalda, mostrando la burra Y le gusta que la miren, entonces que la miren Y que le miren toda esa cola Si a veces el baile con un jueves se despoca A los mules ya provoca, le gusta que la miren Toda y que la miren, entonces que la miren Y que le miren toda esa cola Esa viva tan pachada, te mueve todas las negas Te menea, te calita y la cola nunca entrega Se va para el baile con su minifalda, mostrando la burra Y le gusta que la miren, entonces que la miren Y que le miren toda esa cola Y suenan los turros, pa' los que me fuman churros Toda, toda, toda mami, toda, sí Toda, 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 mami, toda, sí Y suenan los turros, pa' los que me fuman churros Y también el tipo y papá Y esto es Cumbia pa' bailar Se va para el baile con su minifalda, mostrando la burra Y le gusta que la miren, entonces que la miren Y que le miren toda esa cola Toda, a veces el baile como un pobre se te toca A los pobres ya provocan, le gusta que la miren Toda, que la miren y que le miren Toda esa cola Esa viva tan pachada, te mueve todas las negas Te menea, te calita y la cola nunca entrega Se va para el baile con su minifalda, mostrando la burra Y le gusta que la miren, entonces que la miren Y que le miren toda esa cola Le dicen la culi, suelta Cuando da su casa cuando sale el sol Esta es perreo y esa es una esperta Bailando se sale de control Le dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta Le dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta ¡Ja, ja! ¡Viva, chupido! ¡Vamos a salir! ¡A mi amigo! ¡Ja, ja! 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 Antes de entrar al baile me fumo un caño. De pronto me voy a la barra a comprar un porro. Antes de entrar al baile me fumo un porro, 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 porro. Antes de entrar al baile me fumo un caño. Después me voy a la barra a tuñar un porro Antes de entrar al baile en el mundo Porro, 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 porro ¿Dónde está lo turro? Oh, oh, que van a agitar ¿Dónde está la turra? Oh, oh, que van a cantar Re loco, re mamado, agitando Voy tuñando a esa turrita que me como yo Si la agarro solita le mando Carbon, 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 carbon Re loco, re mamado, agitando Voy tuñando a esa turrita que me como yo Si la agarro solita le mando Carbon, 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 carbon Y no hace palma tiene fama de gato Una vez más El tiki papá Y esto lo es Cumbia pa' bailar Ponga la mano bien arriba 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 Y al que quiera tomar conmigo Yo le convido Alguien que quiera arranchar conmigo Yo le convido Veo primero la mano así 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 como yo te digo Miren si miro Ponga más arriba Ponga más arriba Dale, dale, dale Me dice El video Ponga la mano bien arriba Los cumbiros Ponga la mano bien arriba No los veo Ponga la mano bien arriba Más arriba Ponga la mano bien arriba Más arriba Más arriba Noticitas arriba Escucha Baila Salte Ponga la mano bien arriba Ponga la mano bien arriba La piba quiere chacha La piba quiere chacha Por la cola Bien que viola La piba quiere chacha La piba quiere chacha Y la piba le va a morar Hasta la mano le va a morar Dale zorrita Mupimila Esa colita Te la quiero apoyar Dale zorrita Mupimila Esa colita Te la quiero apoyar Mupimila Mupimila Y eso Y yo Otra vez El tibibibabá Mupimila Esa colita, te la quiero apoyar Esa es la sorrita, muy venida Esa colita, te la quiero apoyar Y otra vez, el de mi papá Y va para abajo, abajo, abajo Y va para arriba, arriba, arriba Que loca está esa puta Y la quiero chetar Mopi la cacerola, ah, ah Mopi la toda, eh Mopi la zorra, que ya no aguanto Una vez más, demostrando calidad Y pongan la mano bien arriba, más arriba Y otra vez, el de mi papá Mopi la cacerola, ah, ah Y otra vez, el de mi papá Y otra vez, el de mi papá Mopi la cacerola, ah, ah Y otra vez, el de mi papá Mopi la cacerola, ah, ah, ah Manos arriba, tiro, pero manos arriba Mopi la cacerola, ah, 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 ah Tiro, parto, tiro, esta noche a mi mamá De girar Hace calor Que en la pinta, pinto a él, ah, 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 ah Y otra vez, el de mi papá Y otra vez, la de mi papá Cuando te fuiste pa' la barra, sola se bailaba Y entre la gente, yo te rique a ti que la fui, sola me miraba Y bailó la tira, yo te bailaba yo un poquito Vive sin tira, va a ser rico ¡Vamos! 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 Manos arriba quiero ver manos arriba Tigo pa' el нуженero esa noche anda de gira Manos arriba quiero ver manos arriba En todo lo soltigo esa noche anda de gira ¡Vamos! ¿Me dicen? Vídeo Gire sin pino, palmas al ritmo Vídeo, bailé Manos arriba y giro, ven manos arriba Y los partos y los que esta noche andan de girar Manos arriba y giro, ven manos arriba Y todos los que esta noche andan de girar ¿Qué dice? Vídeo ¡Ajá!